El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Bueno, me han preguntado por qué a veces ministro con lentes y sin lentes Me mandé a hacer estos lentes más grandes para verlos a todos mejor Y que no haya alguien que se escape Incluyéndote a ti Aleluya Vamos a ver un tema Es uno de los profetas Miqueas Realmente es Mijá Y Mi en hebreo Significa Quien Pero realmente es Mijá No es tanto Miqueas Significa Quien como Yahweh Quien como Yahweh Ahora Este profeta Fue contemporáneo De Jeremillajo Recuerden lo que les platiqué Hace unas semanas Que muchos piensan Este profeta fue primero Después pasó mucho tiempo Y viendo el siguiente Después mucho tiempo Y después el siguiente No Muchos fueron contemporáneos Muchos Muchos fueron contemporáneos Ahora Vamos por favor A Jeremías Veintiséis Veintiséis Verso dieciocho Veintiséis Verso dieciocho Veintiséis 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 Y aquí en Jeremillajú Cuando lo tengan Me dicen un homen Dice Jeremillajú Veintiséis Dieciocho Miqueas O Mijá De Moresed Profetizó En tiempo de Ezequías Rey de Judá Y habló a todo El pueblo de Judá Diciendo Así ha dicho Yahweh De los ejércitos Sion será Arada como campo Y Jerusalén Vendrá a ser Montones de ruinas Y el monte de la casa Como cumbres de bosque Mica De Moresed De Moresed Profecidó En los días De Jezequiel El rey de Judá Y respondió a todos Los hombres de Judá Diciendo Dosed Yahweh De Jeremillajú Ahora vamos a Jeremías 3.12 Voy a dar un bosquejo De libro Primero Jeremillajú Perdón Miqueas Miqueas 3.12 Vamos para allá Y va a leer Nuestro amado A Gerardo Miqueas Amén Por tanto A causa de vosotros Sion será Arada como campo Y Jerusalén Vendrá a ser Montones de ruinas Y el monte de la casa Como cumbres del bosque Ahora Moresed Moresed Estaba A 40 kilómetros De Jerusalén Vayan anotando Porque estos apuntes Valen más que oro Porque es la palabra De leterro Y así con los apuntes Tú podrás ministrar A otras personas Allá En todo el mundo Y acá Entonces Moresed Aparece En el capítulo 1 Verso 1 Y lo va a leer Nuestro amado Amén Palabra de Yahweh Que vino a Miqueas De Moresed En días de Jotam Acas Y Ezequías Reyes de Judá Lo que vio sobre Samaria Y Jerusalén Bueno Pueden poner en sus apuntes Mi ya O mi ja Mi ya Lo más correcto Profetizó en los días De Jotam Acas Ezequías Anótenlo Aquí está En ese verso Ahora Profetizó Sobre la destrucción Del reino del norte Por los asirios Él fue uno de los que Profetizó La destrucción Del reino del norte Por los asirios Ahora En sí En el libro De mi ja Narra Que si uno Cumple la Torah Hay bendición Pero si No se Cumple la Torah Viene maldición Entonces Como no se cumplió La Torah No se obedeció Más bien la Torah Ellos serían Expulsados De la tierra De Israel Ahora Simplemente Quiero que anoten Estas citas Por favor Deuteronomio 28 1 al 14 Eso es si se cumple La Torah Entonces De Debarim 28 1 al 14 Las bendiciones Si cumplimos La Torah Pero Del capítulo 28 Mismo Del verso 15 Al 68 Están las Maldiciones Entre ellos O entre ellas Que serían Expulsados De la tierra De Israel Ahora Lo voy a decir Así en español Para que lo sepan Hay muchos hermanitos Nuevos Miqueas Él profetizó Mucho Sobre el remanente De Israel Él profetizó Muchísimo Sobre el remanente De Israel Anoten Capítulo 2 Verso 12 Capítulo 2 Verso 12 Y le va a dar lectura A nuestro amado Amén De cierto Te juntaré Todo Oh Jacob Recogeré Ciertamente El resto De Israel Los reuniré Como ovejas De bolsa Como rebaño En medio De su aprisco Harán estruendo Por la multitud De hombres Otra cita Sobre el remanente Es en el capítulo Es en el capítulo 4 Verso 7 4 7 Vamos para allá Y nuestro amado Aj Lo va a leer Vamos a esperar Tantito Amén Y pondré Y pondré A la coja Como remanente Y a la descarriada Como nación Robusta Y Yahweh Reinará Sobre ellos En el monte De Sion Desde ahora Y para siempre Ahora Otra cita Sobre el remanente Capítulo 5 Verso 7 Y 8 Verso 7 Y 8 Del capítulo 5 Anótenlo por favor Amén El remanente De Jacob Será en medio De muchos pueblos Como el rocío De Yahweh Como las lluvias Sobre la hierba Las cuales No esperan A varón Ni aguardan A hijos de hombres Asimismo El remanente De Jacob Será entre las naciones En medio De muchos pueblos Como el león Entre las bestias De la selva Como el cachorro De león Entre las manadas De las ovejas El cual Si pasare Y hollare Y arrebatare No hay quien escape Ahora El profeta Miqueas Él anunció El lugar Del nacimiento Del Mesías Anunció El lugar Donde nacería El Mesías Esto es muy importante Vamos al capítulo 5 Y en el verso 2 Anótelo Es una profecía De muchísimo peso Todas las profecías Son de peso Pero sobre el Mesías Aleluya Porque es la redención De Israel La salvación Tuya Y mía Amen Pero tú Belén Efrata Pequeña Para estar Entre las familias De Judá De ti me saldrá El que será Adón En Israel Y sus salidas Son desde el principio Desde los días De la eternidad Ahora recuerden Todos Que es Baitlehem La casa de pan Mal traducido Como Belén Bueno Miqueas Habló Sobre el reinado De Yahshua Hamashiah No solamente Sobre el nacimiento El lugar Del nacimiento Sino sobre Sobre su reinado Entonces Vamos al capítulo 4 Capítulo 4 Y verso 1 al 3 Capítulo 4 Verso 1 al 3 Amen Hasta ahí nada más Perdón Aleluya Ahora quise interrumpir Porque el verso 3 Está hablando prácticamente Del milenio Es decir Pasa la batalla De Armagedón Y entonces Entra el verso 3 Amen Y él juzgará Entre muchos pueblos Y corregirá Naciones poderosas Hasta muy lejos Y martillarán Sus espadas Para asadones Y sus lanzas Para oses No alzará Espada nación Contra nación Ni se ensañarán Más para la guerra Ahora ese es el milenio Ahora Miqueas También habló Sobre Yahshua Hamashiach Como el rey de Israel Como el rey de Israel Capítulo 2 Verso 13 Anótenlo por favor Capítulo 2 Verso 13 Amen Por tanto Así ha dicho Yahweh No 2.13 Subirá El que abre caminos Delante de ellos Abrirán camino Y pasarán la puerta Y saldrán por ella Y su rey Pasará delante de ellos Y a la cabeza de ellos Yahweh Amen Ahora La palabra Mesías Entonces Va unida a la palabra Adón Entonces Mijá Miqueas No solamente está hablando De Yahshua Como el Mashiach Sino está hablando Como el Adón Como el Señor Y eso ya lo leímos En el capítulo 5 Verso 2 Porque dice Pero de tu Bethlehem Ephrathah Pequeña Para estar entre las familias De Judá De ti me saldrá El que será Adón En Israel Ahora Es muy importante Diferenciar Mesías De Señor Pero si es lo mismo Y es el mismo Sin embargo Cuando Yahshua Dice En aquellos días Me dirán Señor Señor Adón Adón Y él contestará Apartados de mí Transgresores de la Torah Entonces Señor es amo El que es el dueño El que es el dueño Y Mesías Es el que salva Entonces Yahshua No está diciendo En aquel día Me dirán Mesías Mesías No Sino Señor Señor Entonces Es el mismo Pero son atributos Diferentes Bendito es él Por eso es Elohim Que quiere decir Multitud de jueces Por cierto Muchos atributos Ahora El libro de Miqueas Dindá Como número uno Habla de lamento Se habla de lamento Como número dos Su llamado es para hacer Duelo Esa es la característica Del libro de Minya De Miqueas Entonces Se habla de lamento Y de que Y hay un llamado Para hacer duelo Digamos que sería El capítulo uno El capítulo dos Habla sobre los pecados Del pueblo Y de los profetas Falsos Entonces Habla sobre los pecados Del pueblo de Israel Y sobre los profetas Falsos ¿Cómo podíamos Ahorita Ver si un profeta Es falso? No se preocupen No va a pasar nada No, no pasa nada La tribulación No va a ser tan fuerte Etcétera, etcétera Cosas de ese tipo Pero ya empezaron a salir Tipos locos Así en televisión Así que tengamos cuidado El capítulo tres Habla sobre el castigo Para los líderes De Israel Y ahí Tengamos cuidado Pastores Cuidado ancianos Cuidado encargados De las obras Cuidado a los encargados De los ministerios Porque aquel Aquel que no cumpla Fielmente a Yahweh Antes que salvación Recibirá un castigo Ahora Los capítulos cuatro Y cinco Hablan sobre la bendición Del reino Porque va a haber un reino Milenial Y Yahshua Reinará Desde Jerusalén El capítulo seis Habla sobre la acusación Por el pecado Que bueno que van anotando Capítulo seis Es la acusación Por el pecado Y el capítulo siete Es una tefilá Una oración De Miqueas Al Adón Al Adón Esos son Los capítulos De El libro de Miqueas Ahora Va a ir nuestro amado Aj leyendo Y en la medida De lo necesario Iré interrumpiendo La lectura Para ministrar Amén Palabra de Yahweh Que vino a Miqueas De Moreset En días de Jotam Acas y Ezequías Reyes de Judá Lo que vio Sobre Samaria Y Jerusalén Oíd pueblos todos Está atenta a tierra Y cuando hay en ti Y Yahweh el Adón El Adón desde Su Kadosh Mishkan Sea testigo Contra vosotros Porque he aquí Yahweh Sale de su lugar Y descenderá Y hollará A las alturas De la tierra Y se derretirán Los montes Debajo de él Y los valles Se derretirán Como la acera Delante del fuego Como las aguas Que corren Por un precipicio Todo esto Por la rebelión De Jacob Y por los pecados De la casa de Israel ¿Cuál es la rebelión De Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son Los lugares altos De Judá? ¿No es Jerusalén? Aquí es importante Recordar Las dos casas De Israel ¿Cuál es la rebelión De Jacob? ¿Cuál es la rebelión De Jacob? ¿No es Samaria? Entonces recordemos Los samaritanos En Yohanan 4 A la casa de Israel Y ahí adoraban Y luego dice ¿Y cuáles son Los lugares altos De Judá? ¿No es Jerusalén? Bueno Es que habían puesto Imágenes De dioses falsos Por eso dice Lugares altos Entonces Aquí está ya El lamento Y el llamado Para hacer duelo Vamos a verlo después 6 Amén Haré pues de Samaria Montones de ruinas Y tierra para plantar viñas Y derramaré sus piedras Por el valle Y descubriré sus cimientos Y todas sus estatuas Serán despedazadas Y todos sus dones Serán quemados en fuego Y asolaré todos sus ídolos Porque de dones De rameras Las juntó Y de dones De rameras Volverán En lugar de que Cooperara el pueblo Cooperaban las prostitutas Para levantar esas estatuas Es lo mismo La mayoría de prostitutas Son brujas Satánicas Sigue con el 8 Por esto lamentaré Y aullaré Y andaré despojado Y desnudo Haré aullido Como de chacales Y lamento Como de avestruces Entonces Ahí está el lamento De lo que les platicaba yo En un inicio Sigue Porque su llaga Es dolorosa Y llegó hasta Judá Llegó hasta la puerta De mi pueblo Hasta Jerusalén No lo digáis en Gath Ni lloréis mucho Revuélcate en el polvo Debedle Afra Pásate oh morador Desnudo Y con vergüenza El morador De Sanán No sale El llanto De Bethezel Os quitarás Su apoyo Porque los moradores De Marod Anhelaron ansiosamente El bien Pues de parte De Yahweh El mal Había descendido Hasta la puerta De Jerusalén For the inhabitant Of Marod Waited carefully For good But evil Came down From Yahweh Unto the gate Of Jerusalén Uncid al carro De bestias veloces Oh moradores De Lakish Que fuisteis principio De pecado A la hija De Sion Porque en vosotros Se hallaron Las rebeliones De Israel Oh thou inhabitant Of Lakish Bind the chariot The chariot To the swift beast She is the beginning Of the sin Of the daughter Of Zion For the transgressions Of Israel Were found in thee Por tanto Vosotros dareis dones A Morsedet Gath Las casas de Axib Así serán Para engaño A los reyes De Israel Therefore shalt thou Give presents To Moreshed Gath The houses Of Axib Shall be a lie To the king Of Israel Aún os traer Nuevo poseedor Oh moradores De Maresa La flor de Israel Huirá Hasta Adulam Yet Ráete Y trasquílate Por los hijos De tus delicias Hazte calvo Como águila Porque en cautiverio Se fueron de ti Ahora El capítulo 2 Decíamos Es el pecado Del pueblo Y de los profetas Falsos Mucho profeta Falsos Por favor Empezamos Hay de los que En sus camas Piensan en iniquidad Y maquinan el mal Y cuando llega La mañana Lo ejecutan Porque tienen En su mano El poder Entonces están En sus camas Están acostados O durmiendo Pensando Y están tramando Pecar Eso es frecuentísimo Eso es muy frecuente La mayoría De los pecados Se maquilan O maquinan Perdón así No hay que hacer eso Nosotros tenemos La mente ocupada Estamos orando Estamos todo el tiempo Pidiéndole a la vaca Dos Que nos use Etcétera Etcétera Leemos salmos Trabajamos Secularmente Fuera de Shabbat No tenemos tiempo Para pensar tonteras Beso 2 Codician Codician Las heredades Y las roban Y casas Y las toman Oprimen Al hombre Y a su casa Al hombre Y a su heredad And they Covet fields And take them By violence And houses And take them Away So they Oppress a man And his house Even a man And his heritage Por tanto Así ha dicho Yahweh He aquí Yo pienso Contra esta familia Un mal Del cual No sacareis Vuestros cuellos Ni andaréis Erguidos Porque el tiempo Será malo En aquel tiempo Levantarán Sobre vosotros Refran Y será Endecha La lamentación Diciendo Del todo Fuimos destruidos Él ha cambiado La porción De mi pueblo Como nos quitó Nuestros campos Los dio Y los repartió A otros In that day Shall one Take up A parable Against you And lament With a doleful Lamentation And say We be Utterly Spoiled He has Changed The portion Of my people How has He removed It from me Turning away He has Divided Our fields Por tanto No habrá Quien a suerte Reparta heridades A la que gila De Yahweh Therefore Thou shall Have no one That shall Cast a quarry By lot In the congregation Of Yahweh No los No profeticéis Dicen Los que profetizan No les profeticen Porque no les Alcanzará vergüenza Profezai You not Say Them That prophesai They shall not Profezai To them They That they Shall not Take shame Tu que dices Casa de Jacob Se ha cortado El roja Codes de Yahweh Son estas Tus obras Son estas Sus obras No hacen mis Palabras bien Al que camina Rectamente El que ayer El que ayer Era mi pueblo Se ha levantado Como enemigo De sobre el vestido Quitaste las capas Atrevidamente A los que pasaban Como adversarios De guerra A las mujeres De mi pueblo Echasteis Fuera De las casas Que eran Su delicia A sus niños Quitasteis Mi perpetua Exaltación Bueno Bueno es ahora Algo que lo que sucede Muchas familias Yehudim No les enseñan A exaltar a Yahweh No digo que todos Pero nuestra obligación Casa de Judá Casa de Israel Es enseñar A nuestros hijos A exaltar El nombre De la vaca Dos Y es en adelante Levantaos Y andad Porque no es este El lugar de reposo Pues está contaminado Corrompido Grandemente Si alguno Y despegue Porque esto No es tu rest Porque Es poluido Y te destruirá Incluso con Destrucción Si alguno Andando con Espíritu de falsedad Mintiere diciendo Yo te profetizaré De vino y de sidra Ese tal Será el profeta De este pueblo De cierto Te juntaré Todo O Jacob Recogeré Ciertamente El resto De Israel Los reuniré Como ovejas De borza Como rebaño En medio De su aprisco Harán estruendo Por la multitud De hombres I will surely Assemble O Jacob All of thee I will surely Gather The remnant Of Israel I will put Them together As sheep Of Bozrah As the flock In the midst Of their flock They shall make Great noise By reason Of the multitude Of men Subirá El que abre Caminos Delante de ellos Abrirán camino Y pasarán la puerta Y saldrán por ella Y su rey Pasará Delante de ellos De la cabeza De ellos Yahweh Ahora En el capítulo 3 Veíamos que viene El castigo Para los líderes Entonces Tengamos cuidado Los que somos líderes De cumplir bien Nuestra misión Que el eterno Nos ha encomendado Empezamos Dije Oída ahora Príncipes de Jacob Y jefes de la casa De Israel ¿No concierne a vosotros Saber lo que es justo? And I said Here I pray you All heads of Jacob And you princes Of the house of Israel Is it not for you To know judgment? Vosotros que aburrecéis Lo bueno Y amáis lo malo Que les quitáis Su piel y su carne De sobre los huesos Que coméis a sí mismos La carne de mi pueblo Y les desolláis Su piel sobre ellos Y les quebrantáis Los huesos Y los rompéis Como para el caldero Y como carnes en olla Entonces clamaréis A Yahweh Y no os responderá Antes esconderá de vosotros Su rostro en aquel tiempo Por cuanto hiciste Malvadas obras Then shall they cry Unto Yahweh But he will not hear them He will even hide His face from them At that time And they have behaved Themselves ill In their doings Así ha dicho Yahweh Acerca de los profetas Que hacen errar a mi pueblo Y claman shalom Cuando tienen algo que comer Y al que no les da de comer Proclaman guerra contra él Thus said Yahweh Concerning the prophets That make my people err That bite with their teeth And cry peace Shalom And he that put it not Into their mouths They even prepare War against him Por tanto Perdón Eso es característico De muchos A la gente que le A los pastores Que les reciben dinero De la gente La tratan muy bien Y de los que no le dan nada Porque no tienen Los tratan mal De eso se trata Este paso Seguimos con el 6 Por tanto De la profecía Por tanto De la profecía Se osará noche Y oscuridad De la adivinar Y sobre los profetas Se pondrá el sol Y el día Se entenebrecerá Sobre ellos Y serán avergonzados Los profetas Y se confundirán Los adivinos Y ellos todos Cerrarán sus labios Porque no hay Respuesta De Elohim Mas yo estoy lleno De poder Redor a Jacob De Yahweh Y de juicio Y de fuerza Para denunciar A Jacob Su rebelión Y a Israel Su pecado Oíd ahora esto Jefes de la casa De Jacob Y capitanes De la casa De Israel Que abomináis el juicio Y pervertís Todo el derecho Que edificáis A Sion con sangre Y a Jerusalén Con injusticia Sus jefes Juzgan por cohecho Y sus cuanín Enseñan por precio Y sus profetas Adivinan por dinero Y se apoyan En Yahweh Diciendo No está Yahweh Entre nosotros No vendrá mal Sobre nosotros Por tanto A causa de vosotros Sion Será arada Como campo Y Jerusalén Vendrá a ser Montones de ruinas Y el monte De la casa Como cumbres Bueno Es que del verso 11 La contaminación De los cuanín La perversión Por dinero ¿Qué no será eso ahora? ¿Por qué se cobra Para entrar por una fiesta? ¿Por qué se cobra Como Pesach O Hamadza? Es lo mismo Muchos dicen No, no es lo mismo No, sí es lo mismo No se debe de cobrar El pueblo Tiene que entrar A disfrutar Las fiestas del Eterno En los pactos En los pactos Ahora El verso 12 Está hablando De lo que Jeremia Jú también Profetizó La invasión De Babilonia Cosa que ya estudiamos Ahora El capítulo 4 Dijimos que vienen Las bendiciones del reino Y ya se leyeron De los Pazukim Del 1 al 3 Vamos a continuar Con el 4 Y se sentará Cada uno Debajo de su vid Y debajo de su higuera Y no habrá quien Los amedrente Porque la boca De Yahweh De los ejércitos Lo ha hablado Ahora Cuando veamos Zacarías Vamos a ver Que esto ya es Para el milenio Entonces El profeta Miqueas Está hablando Corrupción Pecado Viene Babilonia Pero al mismo tiempo Milenio Y después Habla sobre el Mesías Entonces No lleva un orden Cronológico Pero así Le plació El 5 Aunque todos los pueblos Anden cada uno En el nombre De su Dios Nosotros con todo Andaremos en el nombre De Yahweh Nuestro Elohim Eternamente Y para siempre Aleluya En aquel día Dice Yahweh Juntaré la que cojea Y recogeré la descarriada Y a la que afligí Y pondré a la coja Como remanente Y a la descarriada Como nación robusta Y Yahweh Reinará sobre ellos En el monte de Sion Desde ahora Y para siempre Y tú Oh torre del rebaño Fortaleza de la hija De Sion Hasta ti vendrá El señorío primero Y el reino De la hija De Jerusalén Ahora ¿Por qué gritas tanto? No hay rey en ti ¿Pereció tu consejero Que te ha tomado dolor Como de mujer de parto? Now why does thou cry out aloud? Is there no king in thee? Is thy counselor perished? For banks have taken thee As a woman in travail Duele te y gime Hija de Sion Como mujer que está de parto Porque ahora saldrás De la ciudad Y morarás en el campo Y llegarás hasta Babilonia Ahí serás librada Ahí te redimirá Yahweh De la mano de tus enemigos Been paying and labor To bring forward O daughter of Zion Like a woman in travail For now shalt thou go forward Out of the city And thou shalt dwell In the field And thou shalt go Even to Babylon There shalt thou be delivered Yahweh shall redeem thee From the hand of the enemy Ahora Babilonia no ha muerto Es un decir Siguen Siguen Cuando veamos El profeta Daniel Esos reinos siguen Es decir Ya no como tal Pero Sin embargo Babilonia Ahí te remite A Apocalipsis ¿Qué tiene que ver Apocalipsis Capítulo 12 Bueno está bien Si porque es la Babilonia Actual La confusión actual Así que Babel Quiere decir confusión Ahora En el verso 7 Leímos algo Y Yahweh reinará Sobre ellos Quien es Yahshua HaMashiach Continuamos con el 11 Pero ahora Se han juntado Muchas naciones Contra ti Y dicen Sea profanada Y vean nuestros ojos Su deseo en Sion Mas ellos no conocieron Los pensamientos De Yahweh Ni entendieron su consejo Por lo cual Los juntó Como gavillas En la era Pero Ellos no conocen Los pensamientos De Yahweh Ni entienden Su consejo Para Él Los As The Shives Into The Floor Levántate Y trilla Hija De Sion Porque haré Tu cuerno Como de hierro Y tus uñas De bronce Y desmenuzarás A muchos pueblos Y apartarás A Yahweh Su botín Y sus riquezas A la don De toda la tierra Bueno El capítulo 5 También habla Habla sobre La bendición Del reino Y ya vimos Que se habla Sobre Remanente En primer lugar Sobre El nacimiento Del Mesías Y también hay algo Aquí Que resalta Que el eterno Que el eterno Yahweh Va a eliminar Las hechicerías Y ya no se hallarán Adivinos Y eso está en el verso 12 Pero vamos a ir leyendo El capítulo 5 Desde el inicio Capítulo 5 But thou Blehem Efratah So thou Behold Little Among the Thousands Of Judah Yet Out of These Shall he Come forth Unto me That is To be The ruler In Israel Whose Going For pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel y él estará y apacentará con poder de Yahweh con grandeza del nombre de Yahweh, su Elohim y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra y este será nuestro shalom cuando el Assyrio viniere a nuestra tierra y cuando hallare a nuestros palacios entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales y este hombre será la paz cuando el Assyrio viniere a nuestra tierra y cuando él va a traer en nuestros palacios then shall we raise against him seven shepherds and eight principal men y devastarán la tierra de Assyria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod y nos librará del Assyrio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare a nuestros confines and they shall waste the land of Assyria with the sword and the land of Nimrod in the entrances thereof thus shall he deliver us from the Assyrian when he cometh into our land and when he treaded within our borders el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Yahweh como las lluvias sobre la hierba las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres ahora una interrupción miren el capítulo 5 en el verso 5 muchos piensan que es el anti-Mashiach bueno está hablando de Senarikir no está hablando como tal de la anti-Mashiach aunque Senarikir fue un prototipo de la anti-Mashiach porque él destruyó 40 ciudades en Judá vamos a ver eso después en el profeta Nahum ahora proseguimos asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos como el león entre las bestias de la selva como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas el cual si pasare y hollare y arrebatare no hay quien escape y el remanente de Jacob haré también destruiré las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas y arruinaré y arruinaré las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros y haré destruir tus esculturas y tus imágenes en medio de ti y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos arrancaré tus imágenes de acera en medio de ti y destruiré tus ciudades y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron y ejecutaré venganza en angria y en fúria en los hechos como ellos no han escuchado ahora el capítulo 6 habla sobre la acusación por el pecado como tal vamos oída ahora lo que dice Yahweh levántate contiende contra los montes y oigan los collados tu voz oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Yahweh porque Yahweh tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel oíd montes la controversia de Yahweh y tú la base de la tierra y Yahweh tiene una controversia con su pueblo y él le pide con Israel pueblo mío ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? respóndeme contra mí ahora aquí una interrupción en el capítulo 3 en verso 3 es como si nos dijera Yahweh hoy pueblo mío ¿qué te he hecho? ¿qué nos ha hecho el eterno sino bendecirnos solamente? nos ha dado pan agua leche para nuestros niños sustento techo todo todo ¿por qué pagarle mal? ¿por qué pagarle mal? ¿por qué pecar? Siaj porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moshe a Aarón y a Miriam Pueblo mío acuérdate ahora que aconsejó Balak rey de Moab y que le respondió Balam hijo de Beor desde Sitín hasta Gilgal para que conozcas las justicias de Yahweh ahora pueden repasar los cinco libros de Moshe Éxodo Shemot para mi estar números y vamos a ver el libro de Josué después y Josúa siga ¿con qué me presentaré ante Yahweh? ¿y adoraré al Elohim Altísimo? ¿me presentaré ante Él con holocaustos con becerros de un año? ¿se agradará Yahweh de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿daré mi primogénito por mi rebelión el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿will Yahweh be pleased with thousands of rams and with ten thousand of rivers of oil shall I give my firstborn for my transgression the fruit of my body for the sin of my soul? ahora atención el verso 8 subrayenlo por favor es importante mucho mucho muy importante oh hombre oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti solamente hacer justicia y amar compasión y humillarte ante tu Elohim ahora entonces hagamos justicia que es una característica del que salvo amemos con rajem con compasión y humillémonos ante nuestro Elohim Yahweh la voz de Yahweh clama a la ciudad es sabio temer a tu nombre prestar atención al castigo y a quien lo establece hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable daré por el inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas ahora ese sí subrayenlo ahorita lo va a leer nuestro amado haga en inglés ese subrayenlo tenemos que ser justo en todos nuestros tratos ahora a Gonzalo de Bacachá 11 sigue el 12 sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca por eso yo también te hice enflaquecer hiriendote asolándote por tus pecados therefore also I will make thee sick in smiting thee in making thee desolate because of thy sins comerás y no te saciarás y tu abatimiento estará en medio de ti recogerás mas no salvarás y lo que salvares lo entregaré yo a la espada thou shalt eat but not be satisfied and thy casting down shall be in the midst of thee and thou shalt take hold but shalt not deliver and that which thou deliverest will I give up to the sword sembrarás mas no cegarás pisarás aceitunas mas no te ungirás con el aceite y mosto mas no beberás el vino thou shalt sow thou shalt sow but thou shalt not reap thou shalt tread the olives but thou shalt not anoint thee with oil and sweet wine but shalt not drink wine porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acap y en los consejos de ellos anduvisteis para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla y llevareis por tanto el oprobio de mi pueblo for the statutes of Omri are kept and all the works of the house of Ahab and you walk in their councils and I should make thee a desolation and inhabitants thereof and he sing therefore you shall in pocas palabras se le hacía más caso a Jezabel y eso lo vamos a ver después en el estudio de Reyes Crónicas etc. Parece increíble pero esto mismo ahora se hace más caso por algunos que se dicen mesiánicos a lo que diga Jezabel ahora el capítulo 7 habla de la tefilá de Miqueas al Adón empezamos hay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer mi alma deseó los primeros frutos faltó el piadoso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres todos acechan por sangre cada cual arma red a su hermano cuidado con esto porque muchos se dicen mesiánicos se atacan y no es correcto eso bueno se dicen mesiánicos pero realmente no son ni mesiánicos ni hermanos tres para completar la maldad con sus manos el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman el mejor de ellos es como el espino el más recto como zarzal el día de tu castigo viene el que anunciaron tus atalayas ahora será su confusión no creáis en amigo no confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado cuídate no abras tu boca porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa ahora en aquel tiempo era porque no se guardaba Torah bueno es lo mismo ahora vino Yahshua Hamashiach y él lo menciona que tiene las citas en Matiyahu y en Gilel ahora el doctor Palacios no es el que divide las familias es Yahshua y es para bien porque eso hemos oído y eso no me interesa pues en cuanto que bueno es que en la congregación gozo y paz parten a las familias no lo dijo Yahshua la gente es muy tonta no lee la tanana porque no le entiende por su pecado sigue agh mas yo a Yahweh miraré esperaré al Elohim de mi salvación el Elohim mío me oirá entonces esta es la oración de Minjah prácticamente el pueblo no quería nada solamente había un remanente muy poquititos pero entonces Miqueas dijo yo oraré a Yahweh adoraré a Yahweh él es mi Elohim él me oirá sigue el ocho tú enemiga mía no te alegres de mí porque aunque caí me levantaré aunque mueren tinieblas Yahweh será mi luz la ira de Yahweh soportaré porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia él me sacará a luz veré su justicia I will bury the indignation of Yahweh because I have sinned against him until he plead my cause and execute judgment for me he will bring me forward to the light and I shall behold his righteousness y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza la que me decía ¿dónde está Yahweh tu Elohim? mis ojos la verán ahora será hoyada como lodo de las calles then she that is my enemy shall see it and shame shall cover her which said to me where is Yahweh your Elohim? my eyes shall behold her now she be trodden down as a mire of the streets viene el día en que se edificarán tus muros aquel día se extenderán los límites en el día en el día que tus muros están construidas en el día que te decry antes de retirar en ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas y desde ciudades fortificadas hasta el río y de mar a mar y de monte a monte en ese día también él va a venir a ti desde Asiria y desde las fortificadas y desde las fortes y hasta el río y desde el mar y de mar a mar y de montaña entender cuando platiquemos sobre el profeta Daniel simplemente subrayenlo porque van entrelazados 13 y será soldada la tierra a causa de los moradores de sus moradores por el fruto de sus obras apacienta tu pueblo con tu callado el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña en campo fértil busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío pondrán la mano sobre su boca ensordecerán sus oídos lamerán el polvo como la culebra como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros se volverán amedrentados ante Yahweh nuestro Elohim y temerán a causa de ti atención el verso 18 amen ¿qué Elohim como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en compasión Él volverá a tener compasión de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados cumplirás la verdad a Jacob y Abraham la compasión que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos ahora realmente Yahweh nuestro Elohim es bueno Él perdona nuestros pecados pero no por eso decir bueno Él tiene rajem para siempre ¿qué importa si peco? no no entonces no se ha entendido el arrepentimiento genuino es apartarse de los pecados no volverá a pecar se cambia de conducta etcétera etcétera todo es un cambio de 360 grados es total el cambio pero ciertamente dice el 19 Él volverá a tener rajem de nosotros Él va a perdonar todos nuestros pecados Él nos perdonó ya no pequemos solamente un tonto un nésil un insensato y podría yo utilizar otras palabras que no son groserías vuelve a pecar como el perro que se vuelve a su vómito no, no no seamos insensatos bueno esto es en sí el libro del profeta Miqueas en el libro del profeta Miqueas 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 Miqueas